Hola colegas, bienvenidos nuevamente a su canal El Gato Montez. En esta ocasión vamos a hablar de la navaja Trooper NV-3. Es esta que tenemos aquí, una navaja que hemos adquirido nueva. Se encuentra en su blister, totalmente cerrado. Y pues vamos a comenzar precisamente viendo lo que nos señala el blister. La marca Trooper, vemos aquí el número 13889, que es el número de código. Y NV-3, que es la clave o lo que conocemos como modelo NV-3. Hablamos de una navaja abatible, plegable, normalmente lo que conocemos como una navaja de bolsillo. Y también nos señala algunas de las medidas. Hablamos de 3 pulgadas y media, que vienen siendo 90 milímetros en relación a el mango. Y también 2 pulgadas 3 cuartos, 70 milímetros en relación a la cuchilla o hoja de la navaja. Estaríamos hablando de 9 centímetros de mango y 7 centímetros de hoja. Señala también que hay un seguro de barra o liner lock, que es el que podemos apreciar por aquí. Nos indica igualmente que tiene un sistema que facilita la apertura y cierre con una mano. Podemos observar aquí un pequeño perno, aquí una pequeña aleta en relación a eso. De igual manera, señala que es una cuchilla de acero inoxidable al molibzeno. Lo cual también hablaremos más adelante. Y que le da prácticamente el doble de durabilidad a la navaja. Al reverso, vemos nuevamente el número de código, la clave. Y aquí hay un pequeño dibujo que nos indica que hay una palanca de bloqueo. En ese sentido, creo que habría que mejorar eso, ya que está señalando el flipper. Que realmente no es bloqueo, sino es un mecanismo de apertura. Por el otro lado, además de advertir algunas instrucciones sobre su uso. Pues nos señala también que tiene un clip de bolsillo la navaja. Que aquí no podemos apreciar. Ya abriremos el empaque. Bien, quiero agradecer a las personas que nos solicitaron llevar a cabo esta revisión. Ya que es un modelo que de alguna manera algunos compañeros han ya revisado aquí en la comunidad. Y pues agradezco que quisieran tener conocimiento de nuestro punto de vista en relación a este modelo de navaja. Cabe señalar que hay de este mismo diseño, de este mismo modelo, hay varios tamaños. Este es el de 3 y media pulgadas. Tenemos también un modelo de 4 y media pulgadas. Esto en relación a el mango y de 4 o 3 cuartos de pulgadas. Ya lo veremos ahorita más adelante también. Bien, colegas, ya la tenemos aquí fuera del empaque. Aquí tenemos la navaja Trooper. Vamos a confirmar las medidas que se señalan en el empaque. Nos mencionaba 70 milímetros de la hoja. Lo que serían 7 centímetros. Aquí lo podemos ver. Y 9 centímetros de el mango, como podemos apreciarlo. Lo cual nos daría un total de 16 centímetros de largo total. Bien, veamos algunos detalles a destacar. Podemos ver que la hoja, tenemos un tipo de hoja Drop Point. Algo que llama mi atención es que tiene un vaciado plano. Obviamente no completo. Tenemos aquí una mesa. Ese vaciado plano no es muy frecuente en las navajas de ferretería que hemos revisado en el canal. Lo cual es interesante. Quizás es la primera con vaciado plano que tenemos de navajas de bolsillo. Aquí apreciamos el estampado de la marca Trooper. Seguramente impreso con técnica de láser. Los pernos con opción ambidiestra de ambos lados. Y tenemos aquí esta aleta que al momento de cerrar seguramente funcionará como flipper. Trooper es acero inoxidable. El acero que menciona el fabricante en la ficha técnica es el 8CR13MOV. El que indica es el que se utilizó para esta hoja. Un acero que ha sido utilizado por algunas otras marcas como Kershaw, como Spyderco por ejemplo. Y pues en ese sentido pensamos que es un paso más adelante de la marca Trooper en ese proceso de mejora continua. Señalar que acero tiene y pues ese señalamiento de una mayor durabilidad. Este acero 8CR13MOV es similar para los que conozcan del tema al AUS-8 japonés. Y tiene cierta similitud con el 440C, 440B. Bien, vayamos viendo aquí está el bloqueo aplicado, el liner lock, que pues liberamos aquí para cerrar. Aquí es donde se supone que deberíamos de tener esas pulgadas que se mencionaban de 3 y media al estar cerrada. Vayamos a ver el mecanismo de apertura. Como podemos ver no es una apertura asistida, no cuenta con algún tensor, algún resorte que impulse la hoja para que quede en su abertura total. Es solo el sistema de aleta o de flipper para después continuar con un muñequeo o si no con el mismo sistema de pernos. Aquí se ve, tiene un poco para continuar con el perno también. Bien, ¿qué más podríamos señalar en cuanto a la hoja? Pues básicamente ese drop point que mencionamos, muy muy puntiaguda. Se observa filosa, ahorita haremos unas pruebas de corte. Vayamos pues a el mango. Tenemos de alguna manera un mango bimaterial, ya que el bluster se extiende mucho hacia el área de la cacha. Tenemos el acero y tenemos la madera. Este es un mango de madera por ambos lados que también viene el relieve de trooper aquí en la madera. Acabe de señalar que esta madera la pueden encontrar en diferentes tonalidades, como suele suceder en algunas otras herramientas, según la parte del corte de la madera puede haber más claras, más oscuras. Yo elegí un tono algo intermedio dentro de las que vi. Tenemos aquí todos los revestimientos en acero y por este lado tenemos el clipper, que no es muy profundo, como pueden observar, quedaría expuesta esta parte de la navaja. Y pues está bastante, bastante tenso, duro. Muy bien. Tenemos este, pues no es propiamente un orificio como tal, como una ventana para la ravisa. Me gusta en cuanto a diseño, quizá pienso que sería más funcional el orificio tradicional, circular. Sin embargo, pues no creo que incomode al momento de pasar ahí algún cordón para la ravisa. Bien, ¿qué más podemos observar? Pues hay un gran acierto ergonómico. Vean ustedes cómo es más delgado hacia esta parte y va hacia la parte de atrás, haciéndose más grueso, además de tener las curvaturas para los dedos. En lo personal, yo me acomodo más con una navaja un poco más grande. Soy talla grande en guantes. Este es el modelo más pequeño de los tres de esta serie. Sin embargo, pues sí, sí se acomoda bien. Vemos aquí el almenado, que también se repite por acá, para una mejor sujeción, para no resbalar. Como el flipper se convierte en la guarda. Muy cómoda para trabajar, inclusive en esta posición también. Me gusta el acomodo que se nos da. Creo que ese es uno de los mejores aciertos que estoy observando. La suavidad de la madera, la posición de los dedos, los almenados. Este almenado quizá para mí no se acomode muy bien, pero a lo mejor pudiera funcionar en forma inversa. Al momento de abrir cajas, pudiera también funcionar el almenado de esta manera. Apreciamos también una tornillería tipo Torx, para lo que se refiere a su mantenimiento. Podemos apreciar también una hoja con un espesor, un grosor significativo, más que nada en relación a su tamaño. Estaríamos hablando de un grosor de 3 milímetros. 3 milímetros de grosor. En relación a otras marcas, por ejemplo, Surte, que la mayoría de sus modelos son de 2 milímetros y medio, pues es algo a considerar. Una mayor solidez, una mayor fuerza en la hoja. Y pues en relación al vaciado plano, recordaba la Tramontina. En este caso tenemos un vaciado plano completo, ya que va desde el lomo al microbicel. Y pues aquí estaríamos hablando de, en relación a esta mesa, de aproximadamente 2 tercios en relación al ancho de pala, este vaciado plano. Antes de pasar a las pruebas de corte, agregaría el acabado satinado, tanto de la hoja como del refuerzo, lo cual también le da un aspecto muy agradable, al no ser tan brillante, algo matizado en ese aspecto. Muy bonito y algo importante para señalar, es que según lo indica también la ficha técnica, en el pivote tenemos un sistema de valeros, lo cual le da una apertura un poco más suave, más continua en ese aspecto. Yo aquí el modelo no me acomoda muy bien para abrir directamente desde el perno, está un poquito pequeña para mí, pero igual en uno de los más grandes debe de funcionar muy bien o acomodarlo. Es importante señalar eso en cuanto a los tres tamaños. Yo creo que aquí es muy importante seleccionar la navaja conforme a la talla de su mano, al tipo de guante que estén utilizando. Bien, pasemos a las pruebas de corte. Bien, tenemos aquí un cordón de polipropileno, vamos a ver cómo funciona en este material. Sin ningún problema, probémoslo ahora doble, a ver si opone algo de resistencia. Pues ninguna, polipropileno, aquí tenemos un cordón trenzado, probémoslo también sin ningún problema, perdón. Vamos a probarlo doble, pues sin ningún problema como pueden apreciar. Cortemos algo de cartón, primero una hoja sencilla, ningún problema, pensemos ahora en manejarlo doble, pues ningún problema. Una navaja con muy buen filo de fábrica, yo creo que aquí podemos ver ese, como mencionábamos, ese proceso de mejora continua de la marca Trooper, el señalar quizá por primera vez el tipo de acero que se incluye en la fabricación de esta navaja, lo cual ha sido también usado por algunas marcas de prestigio, tratando así ya de llegar a algunas conclusiones. Ese es un gran acierto, el aspecto ergonómico de igual manera me ha gustado mucho, dentro de lo básico y sencillo que sea, está bastante, bastante correcto, bastante bien. Sabemos que este modelo es el más pequeño de tres, como también lo hemos mencionado, es NV-3, NV-4 y NV-5. El costo de este artículo es alrededor de 295 pesos, en esta medida, el NV-3, y pues los otros son proporcionalmente más caros, ¿verdad? Alrededor de, no sé, quizá 335, 340, el NV-4 y 365, 370 pesos aproximadamente, el NV-5. Aquí como parte de la conclusión, también pues busquen aquel modelo que más les acomode a la talla de su mano. Gracias nuevamente a quienes nos solicitaron esta revisión, esperemos haber cumplido con su petición, con sus expectativas. Gracias por su atención. Hasta la próxima.